Se pega tanto al agua que desaparece de los radares cubanos y entonces él desconecta la grabadora de vuelo y cuando a él le dicen por radio que aterriza en Boca Chica, en Cayo Hueso, él desoye, desobedece, no hace obediencia debida a la indicación de aterrizar en Cayo Hueso y él sigue a su base de Opa Loca y él vuelve a conectar la grabadora de vuelo cuando ya está próximo a la vista de Miami. Pero ese tramo de huida lo hizo pegado al mar con la máxima potencia y con la grabadora desconectada. U.S. Colonel George Buckner was called to the stand as the principal witness due to his experience as a war pilot and aviation expert. Given that particular scenario, FAA knew he was going down there, the State Department, probably the White House, the Air Force, and he knew he was putting himself in danger and he knew he was putting his wingman in danger. Now, I'm not going to attempt to comment on the legal aspects of this, but I would think that any reasonable person wouldn't have continued to do what they did on February the 24th, 1996. Diplomatic notes issued by Cuba's Ministry of Foreign Relations warn the U.S. State Department about the dangerous nature of repeated airspace violations by Brothers to the Rescue Plains. Resulta interesante, es un elemento que siempre llamó la atención, que posterior a la interrupción del vuelo, a través de los servicios de tránsito de nuestro de la aviación civil, se recibió una solicitud del servicio de barra costa de Estados Unidos para dirigirse hacia unas coordenadas geográficas que estaban ubicadas dentro de las aguas regionales cubanas y lo estaban solicitando con la intención de realizar allí la búsqueda de...